Por segunda vez en la historia, un presidente de la autoridad palestina visita territorio colombiano. El presidente Mahmoud Abbas arribó al aeropuerto Catán el 9 de octubre a las 6 y 30 de la tarde, pero solo fue recibido por el presidente Santos hasta el martes 11 de octubre, de acuerdo a la agenda diplomática. ¡Paz en Tierra Santa! Y mientras esperaba la estrechón de manos, los asistentes de la campaña Paz en Tierra Santa en la Plaza de Bolívar, a solo pocos metros del Palacio de Nariño, aplaudían la posición de Santos de buscar formas de llegar a una solución negociada al conflicto. Centenares de personas con camisetas blancas, carteles y la convicción de que la paz en Tierra Santa sí es posible, junto a medios de comunicación de diferentes partes del mundo, dijeron presentes. 9 y 15 de la mañana, la llegada de las banderas de Palestina se destacan entre la multitud. Un momento de tensión invade la Plaza de Bolívar, pero con una sola actitud, respeto. Poco a poco se vio la metamorfosis de los ánimos. Los asistentes a la campaña sellaron sus labios para escuchar atentamente el pedido de un pueblo. ¡Que viva el pueblo palestino! ¡Que viva el pueblo de Colombia! ¡Que viva los calles! Me gustó mucho de verdad, o sea, la gente cuando nos permitieron a nosotros, como palestinos, expresar nuestra opinión. Expresar, para mí fue una gran alegría de hablar con la gente, de expresar lo que nosotros sentimos los palestinos. Una actitud que logró también que la otra parte fuera escuchada. La lectura de la carta enviada al presidente de la República, por el coordinador de la campaña Paz en Tierra Santa, desdibujó por completo la percepción negativa que se tenía del otro. Es evidente, señor presidente, que usted ha tomado la decisión más sabia y prudente, y por eso le estamos expresando nuestro apoyo. Y sin importar creencias y diferencias culturales, se derrumbaron barreras con una sola voz, dándole más fuerza a este clamor. ¡Paz en Tierra Santa! ¡Paz en Tierra Santa! ¡Paz en Tierra Santa! 9 y 45 de la mañana. Poco a poco las banderas de Israel se fueron fusionando entre la multitud, y como el agua y el aceite, se crearon dos bandos nuevamente. ¡Israel, justicia, justicia! De nuevo, la actitud pacífica de los asistentes a la campaña lograron calmar los ánimos, y demostrar al otro lado del mundo que el diálogo y la salida pacífica del conflicto sí es posible. Sí, hubo una disputa, pero no se fue a mayores, cada uno gritaba sus consignas, están en todo su derecho, está la democracia, nosotros estamos haciendo uso de la democracia que nos da un país como Colombia para manifestar nuestra posición, y vinieron los otros y también tienen el mismo derecho, dos posiciones encontradas. Yo lo respeto mucho al señor, a los señores Becker y al señor Rosentel, son dos personas brillantes, dos personas han sido, a pesar de la diferencia que tenemos nosotros, pero somos amigos, a pesar de que haya diferencia, también los amigos pueden tener diferencia, y cuando hay diferencia, cuando podemos llegar también a un acuerdo. Cada uno dijo lo suyo, pero como usted pudo ver ahorita, nos reconciliamos con el señor líder de la comunidad palestina, Lino Fal. Porque podemos tener mucho en común, es la búsqueda de la paz. Ambos creemos en que debe habernos estado palestinos al lado de Israel en paz los dos. Unas palabras que parecían replicarse como gotas en el alto gobierno. Y siempre hemos apoyado que el proceso adecuado para llegar a esa situación que todos queremos, es una negociación. Nuestra posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido tratar de buscar ese objetivo común, de tener dos estados viviendo en paz. Nosotros creemos francamente que estamos cerca de poder llegar a ese objetivo que todos quieren. Y nos han solicitado que si podemos usar nuestros buenos oficios para ver si es posible sentarse a negociar a la mayor brevedad posible. Colombia, a pesar de ser el único país de Sudamérica en tener esta posición a través de la historia, fue necesario demostrarle al presidente Santos que no estaba solo, y que se está abonando en un camino fértil hacia la paz. Nosotros no pretendemos aislar a Israel o quitar la legitimidad, al contrario, nosotros queremos convivir con Israel y hacer la paz con él. Señor presidente, nosotros deseamos a sus esfuerzos que van a desplegar, agradecido, deseamos que esos esfuerzos se culminan con éxito y de sus manos se reanudan las negociaciones. Gracias. 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 Gracias.